¡Ani, Beni, Mango! ¡Ani, Beni, Mango! ¡Ani, Beni, Mango! Veamos qué aventura tienen hoy, veamos qué aventura tienen hoy. ¡Veo una isla! ¡Al frente, Capitán Mango! Tenemos que intentar salir de esta tormenta antes de que empeore más. No te preocupes, Ben. Esperaremos a que se calme en aquella playa. Ok, todos abajo hasta que pare de llover. ¡Hey! ¡La tormenta desapareció! ¡Y tenemos toda la playa para nosotros! ¡Ustedes vayan a jugar! ¡Yo me quedaré aquí averiguando dónde estamos! ¡Vamos, Mango! ¡Hagamos una casa de perro de arena! No sé lo que es Mango, pero parece grande. ¡No se preocupen, chicos! ¡Ya sé dónde estamos! Y no es que sea algo grande, sino que son muchos... ¡Conejitos! Estamos en la isla de los conejos, al sur de Japón. He leído que aproximadamente hace 45 años, unos niños trajeron ocho conejos a esta isla. ¡Ahora hay miles! Y al otro lado de la isla se encuentra una ciudad. ¡Guau! Este parece alguien importante. ¡Claro que lo soy! ¡Guau! ¡Puedes hablar! ¿Por qué te sorprendes si tu perro también? ¡Es verdad! ¡Es un perro! ¡Es el dibujo de un niño! ¿Eres tú uno de los ocho conejos originales que trajeron aquí los niños? Lo soy. La niña que dibujó esto era lista como tú. ¡Oh, sí! ¡Casi olvido! ¿Te gustaría...? Me llamo Ben y ellos son Annie y Mango. Encantado de conoceros a todos. ¿Será Ben tan amable de jugar a perseguir a nuestro rey? ¿Quieres que Ben persiga a su rey? Como bien dijo Annie, es solo un juego. Perseguir es para perros y conejos como el pilla-pilla para niños, Annie. Nuestro rey Giro es el más rápido de todos los conejos de la isla, pero nunca ha sido perseguido por un perro. Lleva soñando con este momento desde que le hablé de los perros y le enseñé este dibujo. ¿Puedo, Annie? La persecución comenzará aquí y luego irán a lo largo del camino de la jungla. Si Giro vuelve el primero, él ganará. Sin embargo, si Ben pilla a Giro antes de que cruce la línea, Ben ganará. ¿Puedes llevarme contigo? Ya no soy tan rápido como antes. ¡Claro! ¡Será todo un placer! ¡Demos comienzo al juego! ¿Me harías el honor de dar el inicio a la persecución? ¡Por supuesto! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Guau! ¡En mi vida había visto un conejo tan rápido! ¡Vamos! ¡Ya van muy adelantados! ¡Voy por ti, Giro! ¿Dónde se han metido? ¡Mango! ¿Has visto por dónde se fueron? ¡Ja, ja, ja! ¡Te encontré! ¿Qué? ¿Dónde te metiste? ¿Dónde se ha metido? ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo! ¡Oh! ¡Esta es la persecución más larga que ha tenido Ben! Verdaderamente es una persecución digna para nuestro rey. ¡Uf! 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 ¡ ¡Ben ha ganado el juego! ¿Qué está haciendo Giro? Giro ha decidido concederle la corona a Ben para que sea él el rey de los conejos. ¡Pero soy un perro! ¡Y no atrapé a Giro! ¡Me tropecé corriendo y le caí encima! ¡Fue un accidente! ¿De verdad? Ben siempre dice la verdad. ¡Entonces Giro sigue siendo el rey de los conejos! Giro desea que te quedes con la corona. Tenemos muchas más. ¡Muchas gracias! Además, quiero otorgarte un favor. El que tú quieras. ¡Quiero terminar el juego! ¡Te veo, Giro! ¡Vamos, Giro! ¡Vamos, Giro! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina